Varias familias fueron albergadas en horas de la noche en una iglesia evangélica en Barrio Brisa del Sur, tras quedar inundados por las fuertes lluvias. ¿Ustedes no han dormido? No, desde la una los venimos para acá porque no tenemos a dónde ir. Y sobre todo, pues nos mencionaron que hay otra iglesia acá. Ah, sí, ahí, ahí. ¿Estuvieron ahí? Sí, ahí tenemos una parte de las cosas. ¿Cuántas familias? En la casa somos 10. ¿10 personas? Sí. ¿Y hay más familias? Sí, hay otra casa ahí pegada donde nosotros, dos casas más. ¿Dos casas? Sí. ¿Hasta este momento no han recibido apoyo? No, de ninguna parte. Sí. ¿Están esperando? Esperando estamos, que nos vengan a ayudar porque no tenemos pues ni desayuno hemos hecho. ¿Se les mojó todo? Sí, todo, todo. Si quiere vaya, mire cómo está de lleno allá el patio, todo el solar. Sí, ¿y ustedes mejor optaron para trasladarse? Sí. ¿Aunque se dañan algunas cosas? Sí, las camas, ¿para qué? Las camas allá se quedaron. ¿Se mojaron entonces? Sí. Sí. ¿Y cuántos niños se tienen por aquí? Son cinco niños los que tenemos nosotros. ¿Logaron sacar la ropa de los pequeños? Una parte, no toda. Así es, ¿no han llegado las autoridades? No, no han llegado, no han venido para nada. ¿Al fin de entonces? Sí. ¿Cómo se llama la iglesia aquí en Medellín? No sé cómo se llama aquí. ¿Monte de Piedad? ¿Monte de Piedad? Monte de Piedad, sí. A los ciudadanos les tocó desvelo y aseguraron que hasta sin desayunar tenían a sus hijos al no contar con alimento en sus casas. Aquí sufriendo porque los niños más, porque viera que no hemos comido, desde la una de la mañana estamos aquí sin dormir, sin comer. Y aquí nadie ha llegado, pues la verdad, a echarlos las manos, porque la verdad necesitamos ahorita. No lo Dios sabe, nuestra necesidad. ¿Así es? ¿Logaron sacar ropa? Por alguna parte, la verdad. Los míos son tres niños, ahí está mi pareja. ¿No han podido ni trabajar tampoco? No tampoco, por eso no fueron el día de hoy tampoco, por la misma situación. Sí, pero por lo menos las viviendas no se dieron, ¿verdad? ¿Sólo fue que se inundaron? Sí, solamente, sí. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes de vivir acá? ¿15 años? Toda mi edad, desde chiquita vivo aquí, desde que nací. Ahí está. Bueno, ¿hamos le llamado entonces a Copeco? Dejemos un llamado a Copeco y las personas que quieran colaborar, pues que vengan aquí a dejarle un bocadito, aunque sea, Dios más los va a bendecir y muchas gracias. ¿Los niños no fueron a la escuela? No, tampoco fueron hoy. Para Metro TV y Radio Ilusión, la 107.5 FM, les informó Amanda Pastrana.